¿Qué tal amigos? Aquí Devolvide809 de 3 contra descajamentas por parte de Soptimus. Y bueno, ya he abierto el paquete. Vamos a ver que vamos encontrando aquí. Uy, alcanza... ¡Oh! Amigos y amigas, al parecer un regalito de Soptimus que yo no sabía. Gracias. ¡Wow! Y ahí podemos ir viendo, a ver, un Transformer. También, que es deluxe. A ver, vamos. Uy. A ver, ahí. Con trabajos. Bueno, amigos y amigas, nada más y nada menos que Transformers. Revenge of the Fallen. Clase deluxe. Rampage. Vean, está... Está bastantito grande para hacer un deluxe, eh. Me sorprende. Lo bueno, ahí lo tenemos y ahí se ve otro deluxe. Y el instructivo de Rampage. Y el instructivo de Rampage. A ver, vamos a ver. ¿Quién será? Amigos, se trata de nada más y nada más que Transformers. De la línea de la primera película de Allspark Power. Deluxe. Deluxe. Stockade. Es una increíble figura. Las reviews van... Van a gustarles. Veamos que... Aquí viene un pequeño instructivo de Stockade. Y... Ya. Al parecer no. Al parecer se acabaron las gallitas. Pero bueno, amigos. Espero el review de estas dos increíbles figuras. Y bueno, soy Dupo Moby. Y me despido. y me despido. Y pues va a prender las gallitas. Y va a prender las gallinas. Tee, ¿sabes? Y me despido. Gracias por ver el video